Y va a salir lentamente Costa Rica a 9 minutos, recorremos de la primera parte. Va saliendo Fuller, termina tocándose la punta derecha. A ver que hace Fuller, saliendo para Campbell. Intenta Campbell, busca Campbell, le cuesta mucho. Con la pelota otra vez la recupera Alemania. Va saliendo por Indio de Gangundo, la tocó de primera para Bucciana. Y atención que está abierta y la pide por este lado Mané. Y la pide Sané también abierta, está para Raus. A ver que hace Raus en el centro de Sané, busca en Abre y está... Gol de Alemania. Apareció en Abre con la cabeza. Una pelota que perdió en el ataque a Costa Rica. Le costaba mucho el encuentro. Y en mucha velocidad apareció con todo Bucciana. La abrió notable para Raus, que levantó el centro medido. Sobre el primer palo apareció en Abre con un frentazo bárbaro. Apareció en la carga sobre el parante zurdo del arquero Tica. No pudo nada hacer. Keylor Ravas tampoco es mago, tampoco es Superman. Pero realmente fue maravilloso el cabezazo. Y ahora Alemania está ganando 1 a 0 en 10 de este primer tiempo. ¡Nabry! ¡Nabry el autor del gol! Fútbol a la ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, ya a los 10 minutos arrancó. Algo que se veía venir. No pasaba Costa Rica a la mitad del terreno de juego. Era absolutamente todo, todo alemán. Y después de haber tenido ya unas cuantas chances claras, apareció justamente esta triangulación por el sector izquierdo. Buena presión para la salida. Buena recuperación en cancha 2. La apertura justamente para mí del mejor hasta el momento. De Musiala para Raum, el hombre del Leipzig. Que terminó mandando un gran centro para el del Bayern. Para Nabry, que de cabeza al segundo palo, lo más lejos posible de Keylor Navas. Puso el primero para Alemania. Fútbol moderno, fútbol alemán. Y en el fútbol moderno y en el fútbol viejo Alemania, como siempre, es dominante. Musiala agarra por el medio. Se abre Raum, se cierra Nabry. Se abre el lateral, se cierra el puntero para generar marcas y para distraer marcas adentro del área. Excelente centro del número 3 Raum y aparece Nabry cerrado. No lo siguió absolutamente nadie en su ingreso al primer palo. Cabecea muy bien de primer palo al segundo. De izquierda a derecha para conectar un cabezazo imposible. Para Keylor Navas, puse 3-0 en la penca. Me voy a quedar cortísimo. 1-0 Alemania. Bien, obviamente tendría que hacerse goles. Igual es una locura. Pero bueno, cuando lo tenga, si tiene el detalle, ahí se empezaría a definir, como siempre dicen, creo que con el fair play, porque entre los dos empataron. Va a buscar del costado izquierdo. La vota va dando excelente para Muziana, termina perdiendo. Pero recuperando con todo Fuller. Atención con esto, la pide por adentro Camel. Se adelanta Camel. Entramos en 12 minutos del segundo tiempo. Mirá que viene la pelota larga. Le tiene Fuller por adentro, la pide Camel. Puede estar en el empate y está. El arqueo remoto y está. Se queda. Gol. Conte Costa Rica. No lo puede creer nadie. El mundo todo se sorprende. Una jugada rápida sobre la punta derecha. Apareció Fuller. Levantó el centro. Era el primer cabezazo. Noyer la terminó sacando. Quedó un rebote. Y Tejeda. Que apareció como 9 en el área chica. La empuja y la red sobre el parante. Derecho empata. Costa Rica se ilusiona por ahora. Por ahora pasa España por los gores. Pero Costa Rica va a ir. Va a ir a buscar la victoria. Y con la victoria. Tanto Japón y Costa Rica con lo que se está dando. Que se vicarían. Cosa de locos este grupo. Cosa de los locos. Saben que llegan aquí a Catar. Un Mundial de Locos. Los tenía que tener de locos a todos. Tejeda. El gol para Costa Rica. Paterno a uno. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Qué buena recuperación de Waston. Qué buena recuperación de Waston. Cuando Alemania seguía tocando. Seguía prefiriendo ese juego. De un lado al otro. Sin proyección directa. Sin definición. Apareció justamente Waston. Para robar ese balón. Casi en la mitad de la cancha. Una salida rápida. Salida en largo. Es él mismo también el que termina definiendo. El primer cabezazo. Esa palomita. Que terminó atajando Neuer y que no pudo dar el rebote hacia donde hubiese querido. Porque para ahí apareció Tejeda. El hombre del herediano. El número 17. Para definir de primera. Para volver locos a todos. Increíble lo que está pasando en el grupo E. Costa Rica lo empata la Alemania. En otro minuto más de toque intrascendente. De Alemania en el medio de la cancha. Waston se cansó. Fue a recuperar la pelota. Cortó en el medio de la cancha. Se la dio muy bien a Campbell. Que leyó la subida espectacular. De Fuller que sube y sube. Y no para y no para. Se proyecta Campbell. Se proyecta Waston. El centro para atrás es espectacular. Del número 4. Y ahí aparece el 19. Cabezazo que llega a las manos de Neuer. Neuer responde. Llega. Pero me parece que mal. Las 30. 68 con 50. Se van a venir variantes en Costa Rica. Ya vamos a ir seguramente después del tiro libre. Al tiro libre para Costa Rica. Se ilusionan los ticos que alientan y buscan. Y van sobre el campo. Red enemiga. Va a buscar Campbell. Va a ser encargado el centro. Centro sobre el segundo. Para. La busca Waston sobre el área. Busca el cabezazo. Busca el segundo. Y está. Y está. Y está. Y está. Y está. ¡Gol! ¡Gol! Vargas. ¡Gol! De Costa Rica. Claro. Como para no llorar los ticos. Como para no llorarse los ticos. Que se abrazan interminablemente. En el estadio del Valle. Extraordinario. Sorpresivo. No lo puedo creer. Es de loco. Es este resultado. Costa Rica fue ese animoso. El área rival increíble. Hasta los alemanes se aplauden. Porque no lo pueden entender. No lo pueden creer. Era un centro hacia el área. Un error garrafal en la defensa. También de Manu Neuer. Que no sabe dónde estaba. Apareció el centro de Campbell. Waston que la bajó notable. Y allá apareció un hombre que la empujó hacia la red. Pedía no usar pero a mí no hay nada. La terminó tocando. Creo que fue el fotonista Eduardo. También aparecía Vargas. A ver quién fue. Creo que fue Vargas finalmente. Que la tocó adentro de las marchas. Con un toque sotel. Termina encostándose dentro del área. Y ahora Costa Rica increíblemente. Que es 170 de partido. Se mete entre los otros. Entre 16 mejores de la Copa del Mundo. Se mete el octavo. Costa Rica se ilusiona. Costa Rica llora de lágrimas. Les deja lágrimas de tristeza a los alemanes. Costa Rica 2. Alemania 1. Vargas el autor del tonto. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y mientras esperamos la revisión del VAR. Que está chequeando las posibilidades. De dar como certero el gol. O de alguna posición adelantada. Que para mí no hay. Vemos una pelota parada. Muy mal defendida por parte de Alemania. Es gol. Es gol. Lo acaba de decir el VAR. Después del chequeo. Qué mala marca alemana. Qué bien que fue el equipo de Costa Rica. Es un milagro que el Mundial se esté jugando en Qatar. Es un milagro. Lo que está pasando en muchos grupos. ¿Quién lo iba a decir? La selección tica fue por arriba y apareció Vargas. El hombre de millonario mediante rebote ante una floca salida de Neuer. Para poner el 2 a 1. Joel Campbell y Waston. Claves en ambos goles. El centro del número 12. Del delantero del León. Al segundo palo nadie marcaba a Waston. No lo marcaba muy mal con ese portento. Sacó un cabezazo al medio. Se metió Viedo. Con todo y con mala marca. Alemana se metió también. Después Juan Pablo Vargas. Con todo y con pésima. Marca alemana para meter una media tijera. Andá a saber con qué la metió. El número 3 pero en este momento está metiendo al equipo de Costa Rica la selección tica. En los octavos de final 2 a 1 el conjunto costarricense. Qué cosa de locos este grupo. Ibaza Ney. El centro es el área. La busca de Gunza. Está calcificando Japón y Costa Rica. Les ordena. Atención que está en el. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. El Javar. Gol. Delvaria Javar. Apareció en el área. Una pelota mordida. Y terminó entregándola dentro de la marcha. Es una definición maravillosa del hombre alemán que pone el empate. Y ahora Costa Rica y Alemania están dos a dos. Javar. Javar por el conjunto alemán. Fundo a la serie sombra llegando a todo el país y el mundo. Qué mal que marca Costa Rica. Esta pelota parada con 5 hombres dentro del área. No pudo sacarla. Una segunda pelota que quedó en la media luna. La pelota que después sí fue para el punto penal. Y ahí para nada bien marcado apareció Kai Havert. El número 7 para poner el empate en el partido. Locura total, licenciado. Sí, sin duda que sí. Ha pasado absolutamente de todo en este partido. Centro por la banda izquierda. Me parece que en un despeje que logra generar Goethe. Termina la pelota en la cabeza de Closterman. Cabezazo al medio. Otra vez Fulcruc clave. De espalda termina punteando la pelota para dejar absolutamente solo a Havertz. Que con toda la calidad y con toda la mente fría del mundo la pica para poner el 2 a 2 en el momento más caliente. Empata Alemania. Partido espectacular de la Copa del Mundo. El mejor saludo como siempre. Va saliendo lentamente Kimi. Le va tomando Kimi. Toca de primera. Vamos a hacer una punta de retención con esta. Le va atendiendo Goethe. Busca Mario. La tiene Goethe. Tocó de primera. Para Nable. Está abierta. A ver qué hace Nable. Centro hacia el área. El segundo para hoy está... Gool de Alemania a Havertz. De Alemania a Kei Havertz. Que apareció en el área. Fue determinante su ingreso en el partido. Marcó el empate y marca el tercino. Y ahora Alemania está ganando 3 a 2. Lo comenzó ganando. Se lo dieron vuelta. Y ahora se lo dieron vuelta en un muy buen centro de Nable. Havertz. Cambió la pelota a la red. El arquero se fue a tirar sobre la punta derecha para agarrar el balón. Se adelantó. Lo anticipó. Y Havertz. Definitivamente casi igual lo ataja. Pero ahora Alemania gana 3 a 2. Necesita resultados. Necesita que Japón termine empatando. Pero por ahora. Por ahora. Está ganando 3 a 2. Igual intenta. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Otra vez Kai Havertz. Que apareció en el segundo palo. Le dio resultado. El número 7. Que ya desde el banco le puso dos goles. A la selección alemana. Qué mal que marcó otra vez atrás Costa Rica. Todos los problemas de Costa Rica fueron justamente defensivos. Si no. El resultado podía haber sido otro. Lo perdió el 14. El que entró recién. Justin Salas. La referencia de Havertz. Havertz. Para poner el 3 a 2 en el partido. Excelente. Jugado otra vez de Alemania. Goz agarra la pelota por derecha. Manejando los hilos. Se la dejan a Abri. Y Nabri. Con toda la velocidad del mundo. No solo de piernas. Sino también de pensamiento. Manda un centro espectacular. Con Vado de afuera hacia adentro. Desde el centro hacia la izquierda. Para que aparezca el jugador número 7. Kai Havertz. Pierde la referencia. El número 14. Justin Salas. Y aparece solito. Para definir. Pone el 3 a 2. Da vuelta al partido. Está lejos. Por el momento. Esperan el resultado de España. Va saliendo Alemania. Lo va teniendo Hammer. Que ha sido la figura que Isaac ha tenido. El encuentro y el partido. Lo va tomando bien abierta. La tiene Rüdiger. 88 minutos. Entramos en 43 del segundo tiempo. La va teniendo Goz. Intenta Goz. Va Goz. La dejó para Kimi. Va a levantar el centro. Muy buen pase. La hace espalda. Está el cuarto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gol. De Alemania. Full group. Lo termina anulando el árbitro. Lo termina anulando el árbitro. No sé. Yo lo voy a retar. Porque fue un muy buen pase. A la hace espalda. La tocó hacia adentro. El full group termina marcando. Lo que sería el cuarto. Por ahora la anulan. Habrá que ver el VAR. Por ahora el partido sigue 3 a 2. Porque dice el árbitro. Pero. Pero para mí. Estaba habilitado. Sería el cuarto para Alemania. Fútbol a hacer y sobra. Llegando a todo el país y el mundo. Buenos pases de Goz. De su ingreso. Ha sido el que más ha entendido. Un poco lo directo que tiene que ser. La selección alemana. De cara a ir a buscarlos. Los goles que le puedan llegar a dar la clasificación. Y obviamente hacer una locura más en el partido. El centro fue muy bueno. Me parece que hay una leve posición adelantada. Pero podríamos estar hablando del cuarto de la selección alemana. Yo no estoy de acuerdo con Alfa. Igualmente nos queremos mucho. Para mí está habilitado. El jugador de Alemania habilita todo. Waston. Por un hombro. Me parece incluso que termina siendo la habilitación. El 4 a 2. Gran pase. A las espaldas para Leiró Zayneke. La pasa de Pechito. Fulcruc solo la tiene que empujar. El número 9 para poner el presunto. Hasta ahora 4 a 2. Se terminó hace rato. El partido para Costa Rica. Apenas le empataron el 2 a 1. Se terminó la ilusión.